No sé si se aprecia que hay unas letras de quality, sí, perfecto, perfecto. Pero qué, ¿vamos para abajo? Y luego lo subtitulas y pones, no me agrada esta idea. De igual. Ah, qué rico. No, espera. 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 No sé, no sé. ¿De dónde sacaste eso? ¿Para qué? ¿Quién ha comentado eso? No sé, por mí. No, espera. No, espera. No, espera. No, espera. Me he dejado el trabajo para ese disco, muchos dicen que no solo fue una lectura profesional, sino también personal, pero también se afirma que no, también se afirma que no se afirma. Estoy grabando cuando queráis. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! que no fue solo, fue una ruptura profesional, no fue algo personal. Si habéis firmado aquí... Ya. ¿Por qué dejo de trabajar para San Francisco? Muchos dicen que no solo fue una ruptura profesional. ¿Ya? ¿Ya? Sí. ¿Es una ruptura profesional? ¿Ya? A mí se llama que hayas hecho un punto de sesión en la verdad. Joder, joder, joder. Hola, buenas tardes, ¿sabes? ¿Cantita? Jajaja Resisto a despertar